hola qué tal toda mi gente de youtube bien este vídeo para exclusivo para algunos suscriptores mira hay unos adolescentes cercanos de aquí de la zona unos adolescentes que vinieron ellos están aprendiendo electrónica y vinieron buscando estos días vienen buscando un transformador esto es un pequeño radio pueden ver un radio de los anticuados de radio pero todavía hay en algunos sitios aquí todavía llegan entonces estos días vinieron unos adolescentes ya le decía buscando un transformador transformador de eso yo lo tuve explicando de que él está quemado dicen que sí entonces le estuve explicando en que estos transformadores se abren y se separan sin tener necesidad de cambiarlo entonces ya que estoy chequeando este radio voy a aprovechar porque yo te han suscrito a mi canal también y por si al caso hay alguno de su adolescente que están aprendiendo que no sabían esto estos transformadores cuando se abren se abre un fusible térmico que tienen del agua adentro así no tuve explicándole a los adolescentes voy a mostrar el texto miren es de la entrada verdad de hace hay una bobina hasta aquí pero realmente la bobina la bobina viene de aquí ahí y de ahí hay hay un fusible térmico de ahí hay un fusible térmico entonces se abre ese fusible y solamente queda entonces la primera el primer embobinado de ahí ahí como hay una conexión de ahí queda abierto entonces que lo que vamos a hacer simplemente hacer un puente de ahí ahí o sea adentro iba el fusible térmico le vamos a hacer un puente que soporte por lo menos cuatro o cinco amperes eso es lo que yo hago y vamos podemos podemos hacer la prueba con el tester vengo enseguida yo un cliente bien llegué volvimos le decía que voy vamos a mostrarle fíjense cuando ustedes miran si lo mire en homiaje pueden medirlo en homio ya le mencioné que de ahí 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 está la bobina ahí va a medir fíjense de ahí ahí 75 ohm pero de ahí ahí va a medir abierto porque el fusible está aquí abierto o sea de aquí aquí está abierto por ende de aquí ahí también va a estar abierto porque aquí que tiene el fusible térmico ahí entonces íbamos a hacer el puente y vamos a probar también voy a conectar lo medio ya yo hice la prueba ya hice toda la medición y quise grabar este vídeo porque me acordé que esta misma semana llegan unos chicos aquí buscando un transformador de eso le estuve explicando eso voy a conectarlo está conectado el tomacorrente vamos a medirlo aquí corriente alterno vamos a medir la entrada aquí está entrando voltaje 130 y aquí en la salida fíjense que no hay voltaje aquí en la salida entrada 130 y aquí en la salida no está saliendo nada es porque ella le mencioné está abierto así que vamos a hacerle el pequeño puente lo desconectamos bien mi gente miren ahí le puse el el puente o el jumper como lo llame sustituyendo al fusible térmico una hebra o dos hebras la cual le soportan aproximadamente cinco impedes y eso hace el papel del fusible en este caso fusible térmico entonces vamos a medir vamos a ponerlo en ohmio antes de conectarlo en este lado como está fíjense que no tiene de ahí a y verdad si ha medido siempre entonces de ahí yo a medir por lógica el fusible está abierto por eso no va a medir por lógica que el fusible está abierto y aquí en la salida vamos a conectarlo tenemos en la entrada 130 y aquí en la salida 10.9 voltios ahora si tenemos voltaje porque el fusible estaba abierto por eso no había voltaje así que ustedes que son principiantes aquellos que son como el caso de los adolescentes que ya le mencioné al inicio cuando tengan ese transformador de la mayoría de esos de estos radios estos radios aunque ya casi mente no se utilizan esos radios casi no se utilizan pero todavía hay y yo sé que le llegan a los talleres como en este caso aquí a este taller todavía llegan entonces el tipo de radio sonia de cualquier marca siempre tienen unos fusibles térmicos y cuando te van en su caso no cambien el transformador sino que hagan ese puente alguna vez se lo tienen así que se le hace el puente de este lado alguna vez en la tarjeta así que este vídeo voy a dejarlo hasta aquí yo voy a armar el radio y voy a entregárselo al cliente así que cualquier pregunta me lo deja en los comentarios o también me pueden escribir a través de whatsapp nos vemos en un próximo vídeo chao en un próximo vídeo